Desde el viernes a las nueve de la noche aproximadamente las damas de blanco, Belguis Cantillo y Carina Quintana, fueron detenidas brutalmente por la policía política cuando se dirigían al Santuario del Cobre para participar en misa, como vienen haciéndolo domingo tras domingo para pedir por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Y todavía están detenidas no se sabe dónde. También las damas de blanco que se encuentran en el Santuario del Cobre están sitiadas por varios ómnibus de la policía política esperándolas para golpearlas y reprimirlas. Ellas se encuentran plantadas en la escalinata hasta que esto no termine. Así responde la dictadura del gobierno cubano a la visita del Papa, con más represión y maltrato. Quien les habla, Ramón Bolaño Martín, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Julio Antonio Mella.